En la unidad educativa particular Inti Raimi, la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral en Santo Domingo de Los Áchilas, Belén Alarcón, inauguró el voto electrónico con el que se eligió el Consejo Estudiantil de dicha casa de estudios. En el 2014 subo la provincia de Los Áchilas con un voto electrónico, el cual se podría implementar en un futuro sin que hay que estar cargando. También nosotros tenemos una pandemia donde todo era 100% electrónico. Ojalá que en unas posteriores elecciones 100% sea todo electrónico. En el acto participaron las directoras provinciales de educación y otras autoridades de la provincia, quienes destacaron la importancia que conlleva la educación cívica desde temprana edad en los estudiantes. Hemos perdido un poco este tema del civismo. Hoy en día lo estamos recuperando porque los niños a partir de los cuatro años ya tienen el derecho de poder ejercer este voto para el Consejo Estudiantil. Ellos en todo este proceso se han sentido muy, muy motivados. El Consejo Nacional Electoral apoyó con las máquinas de votación y la logística en la organización de esta elección escolar en la que participaron todos los estudiantes de la institución.